¿Por qué parece que esta tiene mejor... ¿Qué adheriste? ¿Con estratos, por favor? ¿Cuál es la ley distributiva? ¿La ley que dice que tú puedes... ¿El 3? ¿Por la derecha o por la esquiva? No es lo ley que te dice que no importa el orden en el que haga la operación, ¿no? O sea que A más B más C es igual a A más B más C. Esa es la subjetiva. Amiguitos, tienen que jugar, por favor. Y entonces la... ¿Cuál te pregunté? La distributiva. No... ¿Qué pasó mi amor? No. ¿La asociativa? Sí. Es A más B más C es igual a A más B más C. ¿Y la conmutativa es de la multiplicación? No, es el de... No, es el de... A más B es igual que B más A. ¿Y la asociativa es de la suma? Ah... Pero entonces la asociativa aplica en la suma y en la multiplicación. Ajá. ¿La asociativa? Sí. Ah, va. O sea... Gracias. Ah, gracias. Me voy a las cinco por si quieres que nos vayamos. A más B... Qué bonito que es predecible. ¡Tayla Roaaan! Pasen a la siguiente, ¿no? ¿Ya me arruinó? Nada más que abrir a mi lindo. Your long gone. Nunca puedo. No, si puedes, mi amor. 1200 sale, amiguito, está bien. Ya jalaste cartas a mi... Ah, bueno. Tonto Mario Bros. Tonto. 900. Gracias. Gracias. No, man. Fajan te estás luciendo en tu primer vuelo en internet. The tool is over.